Pues vamos a ver qué hace con estos 7 segundos de cuenta que tiene el Murabank Andorra. Montero con problemas para Marin Maric. A la nota y saca la falta personal. Cómo ha sacado ese pase Montero que parecía que lo iba a perder. Y luego también cómo ha recibido Marin Maric.